No confundamos libertad con libertinaje. No confundamos libertad con libertinaje. Y eso es lo malo que tiene el cubano, que confunde la libertad con el libertinaje. El cubano piensa que llega aquí y ya puede hacer lo que le da la gana, puede delinquir, puede estar sin trabajar, puede vender caramelo, puede revender. No, 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 hermano. El capitalismo no se revende nada. El capitalismo trabaja y sacrificio. Y si quieres algo, tienes que sacrificarte 100 años para tenerlo. Y si no puedes, te jodes. No puedes tirarte el peo más alto que el culo. Te voy a contar una cosa, Fernando, Johnny. Yo la semana pasada, hace dos semanas, estuve una semana en Los Ángeles, la primera vez que he estado en los Estados Unidos, y hablé con gente de la calle, homeless y esto, y me explicaban lo siguiente. Tenían autocrítica, decían, en Estados Unidos, que yo critico mucho al mundo anglosajón, que nos tiene sometidos y nos pone la bota, a mí no me gusta, quiero decir, pero sé entender, ahí no tienen paro. Hay el que quiere trabajar en un burger, lavando coches, cualquier cosa. Yo hablaba con los conductores de los Uber, de Corea del Sur, mexicanos, mucho hispano, vi mucho hispano, y los conductores de Uber me decían, oye, yo trabajando, echando alguna hora extra, gano 2.000 dólares a la semana. Tengo de todo, estoy agradecido a los Estados Unidos, y todos con los que hablé eran votantes de Donald Trump, que me quedé alucinado. Donald Trump allí es algo de culto, a pesar de que la gran media, los medios y esto... Y te voy a explicar por qué. Explícanos. Te voy a explicar por qué. Muchos los titan de locos, de narcisistas, muy bien. Pero es un presidente que se preocupa por los ciudadanos de su país. Eso es lo que me dijeron todos los hispanos. Es un presidente que los suyos primero. Primero el americano. Y cuando el americano esté bien, vamos a los demás. Si tú no estás bien, ¿cómo van a estar bien los demás? Eso es lo que percibí. Si tú no estás bien, ¿cómo vas a hacer que los demás se sientan bien? Así es. Y Fernando, hablando con Venice Beach, hablando con Homeless, uno, musei de apellido, como Masai, pero en inglés, un Homeless que me enseñaba siempre, que antes era publicista, y en su móvil. Hice una amistad con él porque en los Starbucks por la mañana, antes de ir a entrenar al Gold Gym, me tomaba mi té de matcha, y a la primera hora de la mañana, seis y media, y entraba este hombre, y tuve un feeling con él, una gran persona. Homeless. Y me explicó, en mi medio inglés, y él hablaba un poquito de español, me dijo, mira Luis, es que yo, a mí me ofrecen contratos, horarios, tener un jefe, y me entra ansiedad. Yo tengo mis ayudas, tengo mi esto, mi consumo, mis estupefacientes, y no quiero trabajar, quiero vivir así. Y me chocó en mi mentalidad, que siempre a mí me han, mi padre me educó en el trabajo, en la ética del trabajo, y él es que no quería trabajar, quería vivir así, quería vivir su vida. Eso es lo que pasa. Cuéntanos, que te he interrumpido, que nos ibas a contar esto de Donald Trump, y te he interrumpido. Claro, Donald Trump, mira, hay un presidente, vamos a dejar a Donald Trump, hay un presidente que a mí me tiene fascinado. Bukele. A muchos. Me tiene fascinado. Si el mundo tuviera, tantos presidentes como Bukele, esto sería otra cosa. Y no voy a hablar del mundo, España, si tuviera un presidente como Bukele. Mira la situación que estamos viviendo ahora. Yo estoy criando un hijo mío de siete años, y tengo al otro adolescente. Y yo vivo con el corazón en la boca todos los días, cuando mi hijo baja. Y le rezo a Dios, de que ningún angelino de mierda eso me lo toque, o me le robe, o yo bajo un día, y vea que me están abriendo el coche, porque te digo yo, y te lo digo desde aquí ya, eso va a ser lo último que ese hombre va a hacer en su vida. Porque las dos manos se las voy a mochar. No le voy a quitar la vida porque no lo merece. Porque le quito la vida y se va a ir muy rápido. Pero lo voy a dejar manco para toda su puta vida. Entonces, no prometas lo que tú no... Y eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que está pasando en España ahora. O sea, España y el mundo... Ese efecto llamada. Ese efecto llamada. No prometas lo que no puedes dar. Ahora, por ejemplo, tú dices, hay un vaso de agua para diez personas. No digas que hay un vaso de agua para veinte. Hay para diez. Y el que no, se quedó fuera. Lo siento. Y el que venga que sea a sumar, ¿no, Fernando? Que venga a aportar. No, no. Es que ya ni eso. Si tú no puedes darle a los que están aquí la oportunidad de sumar, ¿cómo le vas a dar al que viene de afuera? Entonces, cierra. Y a los que están aquí, lo estaba hablando de él, a los que están aquí, dale la oportunidad. Mira los campos de España como están. Abandonados. Abandonados. coño, coge a los agricultores, dale las facilidades para que ellos puedan causar sus productos, que se sientan bien, y ese mismo agricultor construirá albergues, en condiciones, para personas normales, para que los inmigrantes que estén sin papeles puedan recoger el fruto de la tierra que tu labra. Pero no, es una cadena todo. O sea, el Estado exprime al agricultor, y el agricultor exprime al inmigrante. Y no se acaba. Y no se acaba. Entonces, llegan más, y llegan más, y llegan más. No, es que no podemos admitir más. Lo siento, señores. Ay, pero no te toca. Además, Fernando, es que es un problema muy grande. El problema es que es muy fácil invitar con el dinero de los demás. Es como si yo te digo, oye, te invito a comer, y digo, pero pagas tú. Es muy fácil invitarnos. Ya no se puede invitar a más nadie. Lo que hay que tener es un par de huevos para irte en la frontera y decir, señores, el que pasa a la partida de la tierra se va para atrás. Digan lo que diga la comunidad internacional. Digan, lo quiero coger Alemania, cógelo tú. Mira cómo está Canarias. Mira cómo está Canarias. Tienen un verdadero problema. Y lo de la ONG, eso es un negocio. Que no me joda nadie. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, ese chiringuito da dinero. Ese chiringuito da dinero. Pero el único que tiene cojones de parar esto es el ófero, que es Santiago Oscar. Y entonces, lo han pintado como el ogro. A correr que viene el coco. No. Si no tienes la solución, eres parte del problema. Y tenemos un gran problema con eso aquí. Un grandísimo problema con eso aquí. ¿Y cuál es el problema de Hispanoamérica, Fernando? De... No el problema, los problemas que tiene Hispanoamérica porque a mí me da la sensación que tienen siempre la bota de los Estados Unidos, la bota del norte, que no los dejan, que intervienen en los conflictos, que lo tienen siempre revuelto. No, no. Tú fíjate una cosa. ¿Cuándo te has visto a Estados Unidos y estás viniendo en América o en Sudamérica? Sí. Tú nunca has visto una invasión. La única ha sido en Panamá y en Granada. Pero en Chile colocaron a Pinochet. Quiero decir, siempre han intervenido. Siempre han intervenido. Bueno, la CIA está metida en todo. La doctrina Monroe. Tú lo sabes como exmilitar la doctrina Monroe. La CIA está metida en toda su conveniencia, pero bueno, de ahí a intervenir... La gente habla de Pinochet, pero en realidad, sí, Pinochet fue un dictador, pero hoy por hoy Chile es lo que es gracias a Pinochet. Tiene una cosa más porque si hubiera sido en manos de Allende, otra Cuba. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Hispanoamérica? ¿Por qué no con ese potencial de recursos, con ese potencial humano? La corrupción. Mucha corrupción, ¿no? Y mentalidad también. La corrupción y la mentalidad de los 500 años. Son muy resentidos, muy racistas. Te lo digo yo, que estaba en Bolivia casi cinco años trabajando con un presidente de Mayorkín. Entonces, todo es... Ah, que el español, chicos, ¿qué culpa tiene el español de ahora? De lo que haya hecho el español hace 500 años. Si antes que llegaran los españoles aquí, como ustedes dicen, ustedes se mataban unos a los otros. ¿Cuál es la diferencia? Y gracias a ustedes los españoles, a los españoles, pues bueno, mira, tienen el habla hispana. Ya está. ¿Crees que Bukele podría hacer una auténtica revolución en Hispanoamérica? Sí, sí. ¿Lo van a dejar, tú crees? De que lo dejen o no lo dejen, no lo sé. Lo dudo. Lo dudo porque es un gran referente en América y es un gran presidente que ha puesto en pie a una gran nación. ¿Entiendes? No sé hasta qué punto van a dejar los americanos, van a dejar la CIA de que Bukele siga adelante con ese proyecto. Pero yo creo que tiene muchas posibilidades de hacer un cambio radical. Al menos en Centroamérica. En Centroamérica. ¿Y eso puede ser contagioso? Yo creo que sí. Puede ser contagioso. Bueno, sí, puede ser contagioso. Bueno, tiene... ¿Cómo me pudiera decirte? Los americanos son un fenómeno, tío. No sé si lo van a dejar o no. También tenemos la... Bueno, mira, Brasil con Bolsonaro también igual. Se lo quitaron del medio. Se lo quitaron del medio también igual para poder pelear. No sé si ahora la situación de Centroamérica cuál sería, pero bueno, yo teniendo en cuenta del país donde vivo, yo quiero un presidente como Bukele. La próxima. La próxima. ¡Gracias!